¡Hey banda! ¿Cómo están? Estamos en un nivel donde no debemos morir del lab. El laboratorio tenemos que pasar sin morir, nos van a dar la gema amarilla. Hay que tener mucho cuidado y seguir las indicaciones que te vaya a dar a continuación. Hay que tener mucho cuidado con tus saltos, hay que tener cuidado con las cosas estas eléctricas y sobre todo calcular tiempos cuando abras cajas, las de sorpresa. Calcula el tiempo, puedes tomarte tu tiempo, por ejemplo, ahí me di mi tiempo para pensarla, para saber y entender un poquito mejor el nivel. Hay que cuidarnos de estas manchas, hay que saltarlas. Recuerda, siempre no te quedes debajo de la puerta, la puerta se va a cerrar si te quedas debajo y te va a matar. Y vas a tener que salir hasta la parte de la isla otra vez y volver a entrar. Recuerda que aquí nos dan la gema amarilla, que es importante para acabar el juego. Así es que mire bien cuando abras las puertas, ten mucho cuidado. Ok, vamos a ir a este parte de la bonificación. Aquí tenemos dos cajas para saltar y la caja de arriba nos va a hacer ir hacia otra caja que no podemos ver. Así es que hay que pisar una de las cajas por la orilla, la de abajo, para no romper la que tenemos arriba. Y saltar, ahí saltamos y vamos a romper dos cajas que están ahí. La primera vez que pasé el nivel no me di cuenta que estaban ahí, entonces eso fue lo que me detuvo a obtener la gema amarilla. Recuerda que estas cajas podemos saltar cinco veces sobre ellas antes de que se rompan. Ten mucho cuidado cuando lo hagan. Y así conseguimos la bonificación. La parte de esta bonificación, nada más lo importante es agarrar las dos cajas que están en la caja de salto que está arriba. Ten mucho cuidado de no romperla. Si la rompes, regresa, tírate y regresa al check, a la bonificación para no morir. También esta parte de este científico con electricidad hay que tener mucho cuidado. Yo la primera vez que lo enfrenté me mató, pero hay que tener mucho cuidado, esperar a que no tenga la electricidad para golpearlo. Esperar y esperar, porque yo traté de evadirlo brincando y es un poquito más de lata. Sí funciona, pero yo creo que es mejor no evadirlo sin enfrentarlo. Ten mucho cuidado también con este que te avienta las pociones o más bien el experimento. Te lo avienta, ten mucho cuidado. Aquí también mide mucho cómo vas a entrar contra este científico de la electricidad. Mídelo muy bien. Deja que se electrifique y después cuando ya no lo tenga la electricidad, pégale. Aquí ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. No dejes que la mancha te corretee. Muchas veces yo pensé que la mancha iba a ir sobre mí varias veces, entonces como que dejé que me correteara y el tiempo que hice para abrir la puerta no me correspondió, entonces me electrocutee. Entonces ten mucho cuidado, siempre piense bien el nivel, pero no te quedes debajo de las puertas. Las puertas te van a matar. Entonces, avanza. Recuerda que puedes ponerte en estas orillas en donde puedes pisar para que todo esto no te vaya a matar. Recuerda que las TNT hay que esperar a que salgan, a romperlas para que te den la gema. Y así obtenemos la gema amarilla en Crash Bandicoot. En The Lab, en el nivel de The Lab. Y suscríbete, dale like y todo lo que haces para ayudar al canal. Muchas gracias a todos. Nos vemos muchachos. Bye. 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 Bye.